Yo recuerdo mucha porquería en la vida, porque yo quiero escuchar esta versión del cuento. Tú luego haces dupla con nuestro querido César Arriba, otro gran locutor, presentador, la voz de los tigres de Aragua y tal, y hacen un proyecto que se llamaba Con Más. Con Más. Con Más en la merienda. Claro, pero ustedes eran, ¿te acuerdas que lo pasaban en RCTV en las tardes? Ellos estaban vestidos tipo Matrix, los dos, o sea, tal. Pero yo siento que era como un programa que era más para adultos que luego, por culpa de la ley Resorte, necesitan como algo para las tardes y ustedes lo hicieron como más infantil. Por ahí va la cosa. En el segmento La Merienda de RCTV. Mira ese otro cuento que me pasó como con la radio. Con la radio yo llegué tocando puertas y lanzando cartas por debajo y después nos contrataron. Aquí yo llego, yo grabo con mis amigos, o sea, en esa época. Desde Chamo yo siempre quería tener una cámara. Quería tener una cámara, si pudiésemos grabar esto, esto. Y como a los 16 años más o menos, a un amigo le compran una Handicam. Y llego y yo tenía esa cámara más que su familia. Claro. O sea, yo me la pedía, mira, que tenemos un bautizo para decirnos... Suelta la cámara. Y empezamos a grabar un montón de lo que era, pero improvisada. Y arranca Loco Video Loco. Ok. Coño, eso cambió la historia. Arranca Loco Video Loco en RCTV y nosotros con ese montón de material, yo llego y mando esa cinta a RCTV. Llego del colegio. Mira, llamaron por teléfono. Llegas del colegio, dices tú. ¡Claro! Estamos a los 16, 17 años. ¡Qué épico! Yo pensé que esto no es que... Ya había pasado tinta. Este es el cuento para decir cómo llegamos a hacer más producciones. Ah, ok. Y llego y, mira, llamaron por teléfono y me dice... Me dice... ¡Ah! No, no, no te llamaron. Y de al rato llega y me dice... ¡Ah, no! Creo que te llamaron de RCTV. Y yo, pero mamá, ¿cómo no me vas a decir? Que llames este número, Juan Carlos no sé qué cosa. Creo que él fue el que inició ese... Que era el presentador. Ok. Y llamo y me dicen... ¡Chamo! Ustedes están locos de bola, huevón. Ustedes pueden venir para acá porque vamos a escoger varios de los sketchs y les vamos a pagar. Y nosotros pueden venir de público y nosotros, por supuesto. Obviamente. Y ese autobús de Guacara, pa' caracas. Saliendo del Big Low Center. No, creo que nos llevaron, nos llevaron. Ok. Pusieron bastante. Y ahí nos dicen... ¡Graben más y tráiganlo! Perfecto. Grabamos muchísimos más y los llevamos. Y cuando yo llego a RCTV la segunda vez, está Sicilia. Ajá. Así parado, mirando el techo con una gotera. ¿Qué te cuento? Yo lo quería echar ahorita en Con Osvaldo. Sí, pero... No, a nosotros nos queda así. Exclusiva. Exclusiva. No, no. Exclusiva televisiva para ustedes. Allá fue de radio, aquí de televisión. Me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, y llega Sicilia y está mirando así que, coño, está con no sé qué rayos dijo. Y me mira y me dice, nagos, tú eres el loco de los videos con los amigos tuyos, no sé qué cosa. Están locos de bola, hasta la gente de Bitácora. Hasta la gente de Bitácora. No, era otro programa que era más de fauna y... Ah, excursión. Expedición. Expedición. Muy bien, punto para Rick. Sí. Expedición. Hasta la gente de Expedición lo vio y dice que están demasiado locos. Vario, Expedición. Era nuestro Nat Geo. Sí. Nat Geo endógeno. Claro. No, pero muy bien producido. No, no está súper bien. Claro. Igual que Bitácora. Había billete. Había billete, sí. Había toma de helicóptero. Sí. El que manejaba ese helicóptero era el piloto de Empresas Polar, porque él tiene un libro donde echa los cuentos y cómo creaba Expedición. Sí. A mi lado del miedo se llama ese libro. Un librazo. Coño. Bueno, bueno. A mi lado del miedo. Si para esto viniste, muy bien, Enrique. Listo, ya. Me puedo ir. Bueno, ¿por qué? Ajá, entonces. A mi lado del miedo y un vacío de cerveza con la rama. Volando en helicóptero. Qué buen sketch. Bueno, Laureano Márquez después presentó ese programa con Erika Medina, que era la... O es. Creo que todavía la esposa de Amilcar Rivero. Claro, porque estamos hablando de esto es pre... Mónica Pascual, que es como que la gente la que más recuerda esa época de Loco vio Loco, pero Loco vio Loco pasó por varios procedidores. Sí, sí, sí. Juan Carlos que fue el primero, después vino Laureano Márquez con Erika Medina. Que ahí metieron... Oye, no me acuerdo de Laureano. Sí. Sí, ahí metieron... Bueno, yo creo que ni Laureano se acuerda. Lo olvido por público. Sí, seguro. Yo lo tengo en VHS grabado. Porque del público logramos con la cámara en la casa. Ya vamos a salir y salíamos de lejos y nos moríamos de la risa. O sea, unos pubertos ahí sentados en un canal de señal abierta. Claro. Bueno, pero esa fue mi primera entrada a RCTV de golazo. Así de llevar un... Y mira, sí, pasamos. Así de llevar un poquito más. Así de llevar un poquito más. Gracias.